A José le dicen, le dicen tapetusa Alberto le dicen, le dicen el pitolo A Jorge la bruja, al gordo carepapa A Raúl la vaca y a Juancho cabece huevo A Miguel lo llaman, le dicen lengua suelta A Jesús el sapo y a Jairo currambero A Pablo la osa, a Tulio mosca muerta A Pedro la mula y a Gustavo el goterero ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Pastor le dicen, le dicen José contento A Roque cacao y a Carlos perra brava A Simón pelusa y a Darío el boquiabierto A Javier lo llaman, lo llaman la gallina A Octavio la mocha, a Gilberto el ajicero Antonio la pizca, a Libardo la tortuga También a Leonardo le dicen mascafreno A Ignacio le dicen, le dicen cachiporro A Enrique Caneca, a Marco le dicen trueno A Hernando la sapa, a Eduardo carebruja A Mario guineo y a Enano a Juan Quirceno ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Fidel le dicen, le dicen pata y coca A Julia culebra y a Fonzo carevieja A Bernardo el cojo y a Camilo vaca loca Al mono le dicen, le dicen el bombillo Al chengue Ramiro, a Arturo patelana A Joaquín pelusa y a Jaime el mayoneta A Elkin el vico y a Nétali la marrana ¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Fidel le dicen, le dicen pata y coca A Julia culebra y a Alfonso carevieja A Bernardo el cojo y a Camilo vaca loca